Aquí no hay truco, ¿eh? Pero ¿sabes qué? Yo le quiero dedicar esta canción a todas aquellas mujeres lindas, hermosas, preciosas, trabajadoras, trabajadoras que están aquí. Yo he escrito esta canción con mi puño, letra y todo para todas las mujeres. Así que si a ustedes les gusta, yo voy a lanzar mi CD después. Sí voy a lanzar mi CD. ¿Cómo? ¿Ya grabaste tu primera composición? No, es que ya no sirve porque ya los sudinos se ocupan, solo se ocupan la memoria. Ajá, lo voy a lanzar. Ok, ahora, este tema es un temazo. Para todas aquellas mujeres, póngale queso ahí, ahí les va. ¿Sabes cómo se titula? ¿Cómo? La tóxica. No se vayan a sentir aludidas. Se llama La tóxica la siguiente canción. Como dicen que va a venar el compañero. No se vayan a��� como dicen que va a chiamar el ambiente, debe estar ahogado que tiene. No se vayan a entender. Apagá. ¿Qué es así? Gracias. 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 Pará de la muerte, Dios mío. Seguridad, seguridad. Ah, no, no sé si es seguridad. Este tenóselos está totalmente asegurado, papá. Sí. Aquí hasta las hormigas nos conocen. Mirá, quiero ver... Caballero... Venga, amigo. Venga, amigo, venga, venga, venga. Venga, ¡usted sí! A mucho gusto, mucho susto... ...mucho gusto. Observalo de pies a cabeza, caballero, por favor... Quiero a usted preguntarle, ¿Usted qué estado sentimental posee actualmente? Soltero. Esperate, le voy a preguntar yo también. Esperate, le vamos a preguntar, ¿A usted le gustan las mujeres o los hombres? Eso. ¿A dónde le gustan las mujeres, grandes o pequeñas? Chaparra. Ah, Chaparra, dominante el señor. ¿Cómo? Chaparra le gusta. Pero está jodido usted, si él está chiquito, imagínese la mujer, ¿Cómo le un metro quiere? Mira, un consejo le voy a dar a todos, exactamente. Por favor, a las mujeres, si usted quiere ser feliz con su ser querido, quiere ser feliz con su ser querido, a las mujeres, por favor, no la contradigan cuando anden sus días. Y al referirme a sus días, me refiero a los 365 días del año. Por favor, no, me dejen que la contradigan. Pero, espérate, espérate, espérate. Yo le quiero hacer una pregunta importante. Una pregunta íntima. Íntima. ¿Le puedo hacer una pregunta íntima? Dele. Dele. Y el maestro va a ver que me van a preguntar. Sí. ¿Usted es macho o 100% macho? 100%. 100%. ¿Está seguro de ser macho? Sí. Y, mire, yo le voy a decir una cosa. Espérate, espérate, quiero estar seguro. ¿Está? ¿1.000% seguro? Segundo. ¿Seguro que es macho? Sí. Ah, pues casi se come una yegua, le convierte. Bueno, ¿qué le iba a decir? No, yo le quiero decir, mire, se han fijado que las mujeres, entre ellas, se agarran de la mano. ¿Va que sí? Las mujeres ya andan tranquilos de la mano, ¿sí? Cuando las mujeres se saludan, bebecito. ¿Sí o no? Ajá. Vaya, vaya, ahora yo digo, como él es macho, usted tiene la capacidad de siendo macho decir que un hombre está guapo. Espérate, ¿qué quiero opinar también? Pase adelante, a mí, espérame, 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 espérame. Ah, buenas tardes, licenciado. Ahí no estábamos esperados. Pero, venga, venga, venga. Desde México, desde México, desde México vienen. ¿Por qué, vos? No ven la mascarilla, pues. Ah, el hijo de hambre. Hasta el número de placa trae allí para que no se lo vayan a llevar. No, la placa tiene ahí adentro. Por eso, la placa que trae adentro, pues, es un número. Vaya, estábamos a este filósofo primero, luego... No, pero preguntémosle el nombre ahí a él. Bueno, señores y señores, nos acabamos de encontrar acá en el parque de Sonsonate, donde suelen venir unos compañeros a quien les pido un aplauso fuerte. Ellos son del comité de bailarines. Gracias, gracias. Ellos van después de nosotros. Ah, bueno, bailarines. El veneno de bailarines. Allá está nuestro amigo William. Un saludo para nuestro amigo William. Él es el encargado. Así que, ¿usted quiere ser de las bailarines o de cómo? Primo, pero hay un tal nombre. Ah, espérate. Ahí, espérate, la que pase, la modelo. Ahí viene, la modelo. La modelo. Ahí está. ¡Eso! ¡Ah, chaparra, le gusta, amigo! ¡Ah, chaparra! Y aquí estamos consiguiendo pareja. Un aplauso para la pareja. ¡Un aplauso! ¡Eso! 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 Esperate, esperate. Primero que se conozcan. ¡Este va bien rápido! ¡Ah, no, me está fregado! Pregúntale. En el lugar. Ah, ¿es su papá? Javier. Javier, es aquí. Ah, pues ella es la mamá porque le da igual los dientes. Javier, es aquí Mari y nos sirve, nos sirve y nos sirva. Javier, es aquí Mari y nos sirve 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 y nos sirve. Javier, es lo que nos va a servir para esta plática que tenemos. ¡Ah, es cierto! ¡Aplauso! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡El nombre no le den! ¡Ay! ¡Él viene del medio! ¿Del medio qué, vos? ¡Ah! Del medio trago que se acaba de echar ahí. ¡Yo me quedé del medio oriente! No, yo no sé. Esperate. Esa barba tan espesa que usted utiliza, aquellos, ¿cómo se llama, rastrillos para rasurarse, caballero? ¿Está dispuesto usted a dar su opinión certera de esta pareja? El testigo. ¡Ah, pues sí, vos! ¡Eso va a ser el testículo! ¡No, el testigo! ¡Ah! ¡Acercate más a ese chibute! ¡Ay, mire! ¡No, pero usted no le preguntó el nombre! ¡Yo quiero ver los nombres! ¡Yo quiero ver con quién le estamos trabajando! ¿Ya sé dónde voy a pedir el nombre de él? Allá de Alcantía de Roberto le voy a preguntar cómo le llama él. ¿Yo quiero demostrarlo ahí? ¡No! ¿Por cómo? ¿No es así? No, no lo registré. Sí, ya lo registraron. Seguridad para dentro. Vamos al hecho misma. Y dale vos con la pareja. Vamos al momento. ¿Qué canciones podemos dedicar a ellos, compañero? Tito, ¿hay alguna canción en su repertorio que se le pudiéramos dedicar a ellos para que la bailaran? ¡Claro, espérenme! ¡Vaya! ¡Agarra! ¡Ella se le fue barra barra! ¡Borrobos! ¡Borrobos! ¿Qué es la pareja, pues, vaya? Antes que nada, queremos saber qué opina ella, ya que de ella solo vino la mitad, el otro año vino la otra mitad. ¿Cómo se llama? ¡Vaya! ¿Cómo se llama usted, mía Julia? ¡Marie! ¡Marie, mi amor! ¡Ah, pues sí! ¡Entonces! ¡Que le agarre las manos ahí! ¡Tómela de las manos porque está... ¡Espérate, le voy a preguntar! Este cuerpo que vemos acá, este cuerpo del delito, este cuerpo que se ve bien jugoso, con un cliente como que es el pollo. ¿Usted, este cuerpo, posee dueño o está como el niño albedrío? ¡Ay, no lo puede creer! ¡Ella no lo puede creer! ¡Ella no sabe qué estado se encuentra! ¿Cuándo fue la última vez que vio el sí? ¡Al 8! ¡Sí, dice! ¡Puede besar a la novia! Bueno, besa ni a mí al que sea, pues vení. Vale, o te voy a dar, vení para ti. Bueno, ¿qué canciones podemos... ¡No, esperá! Es que vos no me dejaste con don Gaviera. ¡Vaya, mire, don Gaviera! Yo soy tan hombre, tan hombre que yo puedo aceptar que el caballero sea guapo y no dejo de ser hombre. ¡Ah! ¡Sí! A él, a él que le encontraste bonito, vamos a ver, dale su característica. Cuerpo, cuerpo atlético, es un cuerpo común. ¡Ah! Un cuerpo común, ¿qué ven? ¿Cómo común? Como un alambre, hermano José Gustavo. ¡Hombre, qué bárbaro! ¡Déjame describirlo ahí! ¡Jajajaja! ¡Nos ojos de águila! ¡Ajá, ajá! Ese, ese pectoral perenocedonte, esas piernas de gallina, es todo un animal, caballero. ¡No, pero mirá, sigamos, sigamos, vaya, va, 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 va. No, caballero, de veras, levanten las manos los que son hombres aquí. No, 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 no hay nada, no hay hombres, uy, sí, sí. Yo pensé que había hombres. Levanten las manos los que son hombres aquí. Solo un hombre. Ahora. Ahí está, ese hombre, mire, mire, dígame usted, ¿cómo ve a ese caballero? No es de su tipo, no es de su tipo. No, es que mire, yo le puedo decir, mire, por ejemplo, ese hombre, si yo fuera mujer me gusta andar con gente. ¿Por qué? Porque solo viene el cabello que tiene. ¿Llamalo, llamalo? Venga, usted, venga. Vení, ven en el cobro, vení. No, amigo, ven, venga. Venga, venga. Venga, venga, de alta. ¿Qué modelo? ¿Qué modelo? ¿Qué pasa? El modelo, el modelo, uno, uno. Ahí está. Dígame usted, ese güey está, pues usted, viendo, viendo, le va, viendo para la cámara, vaya. ¿Y por qué le voy a decir que se dejó el caballero? No, no, para allá. ¿Y lo puede tomar en otra ruta? Mire, y esto se le queda viendo. Nosotros propusimos a alguien con sus requisitos, pero, verdad, ahí nosotros le dijimos, mire ella, pero como ahora no quiso a ella. No, lo que le quiero decir yo, yo soy seguro de mi hombría, estoy seguro de mi hombría. ¿De tu sombría? Sí, no, de la sombría no. Por ejemplo, este caballero a mí me gusta por fuerte, mire lo fuerte que es. ¿Ah? Mírenle lo fuerte. Sí, ya le sentí el aliento, es bien fuerte. Sí, lo fuerte es el sudor que se le sienta. No, 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 porque ahí está la mujer y me puede pegar. ¿Quién, vos? Ella, la que está de rojo. Usted, uff. Ah, perdóname, no, es que le anda con los que eres del norte, no me había fijado. Ah, ya, ya. No, ya, ellos van a, ellos, ustedes tocan también, ¿verdad? Allá estaba tocando, no les abrieron que estaba tocando una puerta, allá no les abrieron. Sí, también toco, caballo. ¡Pues, yo me lo veo confundido, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa, caballo? ¿Qué le pasa, Javier? ¿Qué le pasa? Nada. Que se decida por un... Por un... Por un... ¿Cuál quiere? Nada. Ah, bueno. Dígame cuál le gusta, pues, y yo se la doy, va. Yo aquí estoy enlazando corazones. Fíjese alrededor aquí a quien está viendo y dígame, mira, que ella me gusta, llámenla. Ya sea, ¿cómo te dicen a vos que es la de los corazones? ¿Cómo se llama? Eso es Pene López, Pene López, Pene López, Mechaca. Espérate que esté volado, es para mayones de 18, Pene López, este va. No, 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 no. Te va a preguntar, disculpe, ¿hay algo que impida esta relación, ya sea con él o conmigo? No. No hay nada. ¿Qué? No, espérate, espérate, espérate. No nos ha dicho su nombre exacto. ¿Cómo es su nombre? Mari. Ah, Mari. Mari. María. De apellido Juana, es Mari Juana. Entonces, casada, solteria, divorciada, adiós, arrimada, matrimada, con agresión, y se perdió a la derecha. Divorciada. ¡Eso! Ya se casó varias veces. Sí. ¿Cómo le gustan los hombres? Pequeños. ¿Así? Más pequeños que el de Prata ni el niño. Buenas, a ti. ¿Cómo los pies de más pequeños, no? ¿De esta estatura? ¿De qué? ¿Le gusta así? Ella es dominante, Peata. ¿Por qué, vos? ¿No le gustan pequeños para dominarlos? Vale, vale. Para gastrarlos a todo amor. Pero ya no, ya, de la última oferta, última oferta. ¿Con quién quiere? De los cuatro caballeros que estamos aquí, ¿quién le gusta? Vamos a modelar. Pongamos sí que modelar. Yo voy a modelar, yo voy a modelar. Espérame, espérame. Perfecto, perfecto. Yo fui modelo, yo le enseñaba los modelos de mi universo. Ajá. Voy a modelar como una chica, como una chica de 18 años. De 18 años. 18 años en la guerra. No, no, no. Como una más mayor. Más mayor. Sí, sí. Como una de 35. Estado perfecto de una dama, treintera. No, no, no. Va mayor, va mayor. Con esperanza, con esperanza. Con experiencia. A ver, a ver. ¿De qué edad sería? De 40. ¿Cuarentona? De 40 años. A mí de 40. Qué calidad. Póngame la música. Ahí tenemos a cuerpo de gallina sin pico. Este modelo viene directamente de un concurso de belleza. Él viene de shows. Él viene de shows solo para mujeres. Solo para mujeres. Solo para mujeres desesperadas. Vaya, dale vos. A que me déjame. Voy yo para que se entusiasmen. Ahora voy yo. Bueno, ya entusiasmeado va a poder pasar. Como que entusiasmeado. Ah, entusiasmado es la cosa. Entusiasmado. Preséntame como modelo. Vaya, vaya. Tengo la vergüenza de... No, perdón. Tengo la oportunidad en esta hora de presentar a nuestro amigo... No, amiga o amiguis. Amiguis. ¿Qué querés? Amiga o amigo. ¿Qué querés que salga del clóset aquí? No, porque no trajimos el clóset. Ah, pues no. Solo amigo. Amigo. No estoy preparado para eso todavía. Vaya, vaya. Para todos y todes. Así dicen que se llama. Para... Sí, exclusivo. Bueno, ahí dice, en este momento, con ustedes, desde la hermana república, de las margaritas en su lapango, han dado en todos los lugares del Salvador, ni anda por aquí, ni anda por ahí, por todos lados, porque a ver, no hay baño. Con ustedes, desde Guatemala, Honduras, Nicaragua, Italia, Belice, nunca ha ido porque es pobre. Así que, en este momento, Shakío, nos modena así. ¡Tápele, yeh! ¡Tápele, yeh! ¡Tápele, yeh! ¡Pero no la está peinando! La señora se hacía que peligraba su vida cantante, porque te vio comiendo unos panes mataninos. Bueno, ahora como ya nosotros ya la hicimos, ¿verdad? Ahora vamos a ver nuestro amigo aquí, venido desde muy lejos. Caballero, disculpe, esta costumbre, ¿cómo se le llama andar así como? ¿Qué brócoli? Ah, pero cebolla es. ¿Y de qué país viene usted? De México. De México, ok. Presentamos desde México. Yo, ustedes, es que dejamos al final, dejamos la cereza del pastel. Aquí con ustedes, este amigo que viene con una gran chorcha, directamente, es de México, el modelo así. Con su cancioneta tipo militar, él viste, gracias a variedad de kémesis, zapatos, chancas, mercado central. Bueno, ahí está. ¡Pérate, mirate! ¡Se nos fue! ¡Se nos fue! ¡Se nos fue! ¡Ellos dos! ¡Ellos dos son tal para cual! ¡Váyanse Cristiana en Brahma, llévenla a ella! Bueno, venga niña, pase por allá. Sí, por allá le van a dar ahorita las...